Música Que pasa gente en Youtube Que pasa, agarro otro nuevo día Aquí comenzando Ya saben como siempre apurados, siempre corriendo Hay que ir a hacer unas cosas Hay que ir a correr para allá, para acá, para allá So vamos a comenzar Y cambiando de tema drásticamente Díganme que les pareció el video del UBI En 360 Díganme que les parecen, si quieren que graben más videos así O no quieren, no les gustaron O que pasa Déjenme su comentario sobre eso de los videos 360 Y vámonos de aquí Música Llegamos aquí al banco Vamos a hacer unas cosas Chequense el carrito que está ahí enfrente Y está suave, está bonito ese carro Vamos al banco a ver qué Ya salimos de este banco Nueve gente, oh Es sábado, está lleno de gente Bueno vámonos Yo creo que vamos a ir a comer Porque ya hace hambre Ya es tarde No sé, a ver qué vamos a comer So Vámonos Ya me iba a pasar en rojo Pero me acordé que después me multan Otra vez Me van a ir más ¿Qué vas a hacer? Ya, ya se me vio Vamos a ir a almorzar en un restaurante que nunca hemos ido ¿Cómo se llama? Rudi's Pollo Venden ahí Si le gusta el pollillo A ver Piernidillas de pollo Creo que si no me equivoco venden pollo Venden piernas de Digo piernas de Vamos a ir a este restaurante Chequense Espero que esté bueno Espero que nos guste Nunca hemos ido Lo que veo está lleno de gente Vamos a ver Hasta me dan ganas de grabar en 360 Adentro del restaurante A ver qué tal Ahorita chequeamos a ver Si podemos grabar Bueno vamos pues para abajo Aunque es gasolinería aquí también ¿Venden gasolina? Vamos para abajo a ver qué ¿Cómo está esto? No creo que habíamos venido aquí pero Vamos a andar Yo creo que se supone que me sientan uno o No sé, estamos perdidos ¿Cómo se ordena aquí? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se ordena? Oh, no, no, no he visto español No sé, no sé ¿Habéis venido antes? No Ok Dejen que saber que es la primera vez aquí ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Ahora sí, ya estamos listos para ordenar, ya sabemos cómo. ¿Qué quieres ordenar? ¿Has ido aquí antes? No. ¿La primera vez? Sí. Voy a dar unos samples porque hemos venido aquí. Aquí vamos, chicos. La manera que el menú funciona es que todo aquí está separado. Todo está separado en el palacer, excepto nuestro chiquito, sausage, y sauriches. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Quieres! 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 ¿Está bueno aquí? ¿Te gustó? Sí, se ve rico. Sí, se ve rico. Hasta ahorita se ve rico, o vamos a empezar a comer. Chequense la papa que está aquí. Es inmenso esta papa. No sé ni cómo comerme esta cosa. Ya figuraré. ¿Qué pasa, gente? Ya acabamos de comer y ya nos vamos. Ya nos vamos a limpiar aquí y nos vamos. ¿Qué creen? Están adentro de la papa. Bye. Vámonos de aquí. Ya acabamos de comer, voy a agarrar más té. Y dije, voy a dejar todo mi tiradero aquí, pero leí un letrero. Y dije, mejor recojo mi tiradero. Pero ya nos vamos de aquí. Estaba riquísimo. Bien, bien rico estaba aquí. Me gustó. Gracias. 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es una cámara, ¿verdad? ¿Dónde vas? Oigan, ya salimos de ahí, qué bueno está ese lugar. Está riquísimo, en serio, riquísimo. ¿Te gusta ahí? En serio, qué rico restaurante. Las costillitas así, esas sí eran costillitas. Así que se las hacían y luego la barbecue y luego la ensalada de papa, frijoles y estuvo... Rico, rico, rico. Si nunca han ido, deben de ir. Está súper, súper bueno. Así que deben hacer una vuelta ya, Rudy. Súper rico y... All the employers are great, great old employers. Nos trataron bien, nos explicaron bien todo, cómo se pedía, cómo esto. Nos dieron semplers de todo. Ya cuando nos fuimos también, nos saludaron y... No, está muy suave. Vayan ahí. Y un saludo a todos los empleados de ahí, que son the best. Bueno, ya venimos para acá. Yo tengo que ir a Walmart. Ella tiene que ir aquí. So... Creo que aquí vamos a separarnos. Vamos. ¿Quieres ir compartiendo? Te vas conmigo. Bueno, mientras ellos van para allá, nosotros vamos a Walmart a buscar un buen sistema de seguridad. Porque acuérdense, ya casi llegué a las vacaciones. Tengo que dejar asegurada mi casa. So, voy a comprar un sistema de seguridad. Vamos a ver qué hay por ahí en Walmart. Y encontré, voy a llevar este sistema. Si me gusta, compro más. Hay tres cámaras. Estas son las instant foro. Y ya sé. Vámonos. Bueno, ya nos vamos de Walmart así. Ya, por fin. ¡Ay! Y ahora vamos a ir a... No sé. ¡Ah! Vamos a recoger a Abby y a Lola. Ya los dejamos por allá. Vámonos pues. Yo aquí aprovecho a ver si veo una camisa o algo así. Una camiseta. Una camisa. ¿Qué es esto? ¿Camisa o camiseta? ¿Camisa? Sí. Y voy a comprar una camiseta. O al revés. Camisa y camiseta. No sé. Voy a comprar algo. Bueno, hay que comprar. Ya andamos aquí adentro. Hay esta camisa. Pero... No sé qué más allá. Necesito una camisa, pero de vestir. Ahí, chequense lo que encontré. Esta. Para vestir encontré esta. Yo no sabía. Está bien, chequen. La camisa, la corbata, el pañuelo, calcetines, mancuernillas. Está ahí todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como la película de... The Revenant. The Revenant. Así una de estas, así. Para tomar agua y todo. Para llevarnos del río. Oh my God, chequen. Está gigante esta cosa. Me acuerdo que voy a llevar esta. Casi me viste completo. ¿Qué tal, Abby? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 50. Eh, quítese con sus calzones. Están y anda midiéndole calzones a todo el mundo. A ver, me quieren comprar un saco. No, mírate. 30 euros. Bueno, por lo que veo, creo que me van a comprar este. ¿Me lo vas a comprar? No, hombre. Mi vida, ¿me lo vas a comprar? No, tú no. Está bien. No sé que me voy a llevar este. Mira, también. Sí me lo voy a llevar. Este me gustó. Estos niños los mandamos a agarrar fila. Pero ya nos hablaron por arriba, por la intercom que... que ya llegaron, yo creo. Ya me pisaron mi saco. Estos felices. Estos felices. Eh, salimos dos felices. Te lo voy a comprar doble. Pensé que me la habían pichado. Salimos de aquí en Burlington. Y ya nos vamos, yo creo que para la casa, porque no es muy tarde, son las 4 y algo, pero... Quiero ir a la casa. Es que sale uno desde temprano. Salimos bien temprano ahora. Salimos como a las... ¿Mía, papi? Temprano. Si eran las... ¿A qué horas salimos? A las 10. ¿A las 10? ¿A las 10? ¿A las 10? ¿A las 10? ¿A las 10 de la mañana por ahí? No, pues si era bien temprano. Casi, casi madrugamos. A diferencia de la otra vez que salimos a la 1 de la tarde. No, es que en la casa estaba tengo unas cosas que hacer. Tengo que poner unas cámaras, tengo que poner unos teléfonos, tengo que poner una nube. Mi Cloud. ¿Tiene una nube? El río que está cayendo unos lentes. Una nube. Mi Cloud. Y tengo que conectar unas cosas. So, mejor vámonos a la casa, que ya tengo varios días con esas cosas ahí, no las he conectado porque no he tenido chance. Entonces, vámonos a la casa. No. Passeco, pero vamos a descanso. No, no hay tiempo. Que, bueno. Lo que va a pasar. No hay tiempo. Y luego quiero casar un poco. me voy a poner hacer unas cosas aquí luego les enseñaré las cámaras que puse aquí luego les enseñaré la cloud y los teléfonos me gustaron los teléfonos que van a ver les va a gustar así que yo creo por hoy es todo hasta aquí le dejamos gracias por todos sus comentarios si alcancé a leer no alcancé a contestar pero si allí ve a mi esposa a cenar el día de las madres y la llevé por ahí fuimos a cenar no recuerdo el nombre de los vídeos de donde fui a cinemex pero ahí hay varios carlos varillas tu vida es el cine pues si es el cine y también grabar es mi vida y manoli lópez eres genial gracias gracias por tu comentario y manoli lópez allá en ciudad juárez en las misiones todavía está civil war si todavía está civil war en el cine ese dova clean no sé cómo se dice si me gustaron los vídeos muchas gracias por tu comentario es de mucha importancia para nosotros ok que estuviste un problema con internet pero el vídeo el audio se había atrasado no sé qué no el audio no estaba atrasado yo creo que era tu interno un mensaje esperame era de internet porque ya lo sé que el audio no está atrasado usuario 001 un nombre sin igual tan súper mejor que el otro formato lo malo es que él solo te vimos conduciendo bueno ya estoy tratando de poner cosas diferentes ahora sí willy garcía np sigue así amigo buen vídeo muchas gracias por tu comentario también dova clean si me gustaron las vistas del drone allá en las montañas muchas gracias por tu comentario willy garcía np también dejó tu comentario eres un eres un buen agente gracias por tu comentario son muchas gracias a todos por sus comentarios de verdad muchas gracias creo que son todos los comentarios que contesté de los que han escrito los comentarios así que muchas gracias a todos porque nos ven gracias porque nos siguen y ya saben nos vemos en el próximo blog no se pierdan el blog cuando estamos en el restaurante en 360 que suben seguida de este así que nos vemos en el próximo blog dios les bendiga y adiós bye bye ¿Cómo ven? ¿Se me da suave?